Finalizadas las competiciones deportivas de feria, el turno ahora llegaba con la entrega de los diferentes trofeos a los ganadores de las mismas. Como viene siendo habitual, el Museo del Pósito abría sus puertas para albergar a todos los campeones de los diferentes torneos, en un acto en el que los ganadores comparten su alegría con vecinos y amigos. Hasta allí se desplazaron también los representantes municipales y la reina y damas de las fiestas, entre ellos el alcalde criptanense Santiago Lucas Torres, quien felicitó a todos los ganadores por los éxitos cosechados y les dio las gracias a ellos y a los clubes deportivos por contribuir con su participación y organización respectivamente en las pruebas que componían el intenso calendario deportivo de estos días. De hecho, Lucas Torres volvió a destacar que el deporte está de moda y que seguirá siendo compromiso férreo del Ayuntamiento el apostar por el mantenimiento de los clubes y servicios deportivos y por unas instalaciones deportivas en perfecto estado. Están siendo unas ferias, yo creo, divertidas, amables, simpáticas y yo creo que regadas por el deporte, porque yo creo que más deporte que ha habido estas ferias es imposible. Más de 250 participantes en lo que son las competiciones de ferias. Felicitaros a todos y felicitaros porque el deporte está de moda este año en Campo de Cristana. Hemos tenido un año fantástico en el fútbol, en la natación, en el baloncesto, pero yo creo que en todo, porque también es un éxito tener la petanca, el caliche, pues todas las actividades que estáis haciendo que yo creo que están funcionando muy bien. Yo os lo quiero agradecer en nombre de la corporación, del concejal de deportes y en el mío propio, porque Campo de Cristana yo creo que pone siempre una muestra importante en calidad deportiva y sobre todo en saber disfrutar de la vida a través del deporte. De esta manera, uno a uno fueron pasando los diferentes ganadores de campeonatos como el de petanca, caliche, tenis, futbolín por parejas, tenis de mesa o pádel en sus diversas categorías y muchos de ellos con elevada participación infantil. La entrega finalizaba, como viene siendo habitual, con la tradicional foto de grupo a las puertas del Pósito. Enhorabuena para todos.